...tran tradicional y relevante evento universitario y ofrecer nuestra calidez y entusiasmo en el marco de la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2017-2018. Y cada comunidad que desde muy temprano el día de hoy se han estado incorporando alrededor de 80.000 alumnos universitarios de todos los niveles a las actividades académicas. En esta ceremonia da cabida para distinguir a través de...